Momento cuando el piloto debía soltar una corona de laurel que, según lo sugerido, debía caer exactamente sobre la estatua del prócer que miraba hacia el Capitolio. Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos del primer vuelo sobre Bogotá. En 1911, los colombianos tuvieron por primera vez la oportunidad de ver de cerca una aeronave gracias a una exhibición atribuida a dos pilotos, el francés Paul Miltgen y el colombiano José Cicerón Castillo. Pero las cosas no salieron como se esperaban, porque cuando Miltgen intentó despegar en su avión tipo Bleriot, el motor no pudo soportar la altura de Bogotá, que está a 2.640 metros sobre el nivel del mar, y el avión se estrelló contra una cerca. Lo que hizo que los empresarios colombianos que habían financiado la exhibición tuvieran que recuperar su inversión cobrando la entrada a quienes quisieran ver el avión estrellado. Pero... el show debía continuar, y llegó el turno de Castillo, quien intentó volar el aeroplano, pero el motor se averió. Fijaron una nueva fecha, pero nuevamente se presentó un problema técnico. Y así sucesivamente. Al final, el avión quedó abandonado en el campo del Polo Club de Bogotá. En 1919, dos empresarios bogotanos, Carlos Obregón y Ulpiano Valenzuela, viajaron a Nueva York para comprar un avión con la idea de realizar demostraciones aéreas en Colombia. Compraron un biplano modelo Kertis Standard J, uno propulsado por un motor hispano suizo. En Nueva York, conocieron al piloto William Knox Martin y le hablaron de su idea de establecer una empresa aérea en Barranquilla. William Knox Martin, el piloto, eligió el parque 11 de noviembre, a las afueras de Barranquilla, como el lugar para realizar su primer vuelo el domingo 15 de junio de 1919. Mientras tanto, en Bogotá, la situación política estaba tensa debido a una decisión del presidente Suárez de ceder a una fábrica estadounidense el contrato de fabricación de los uniformes de los soldados del ejército. Los astres, afectados por la decisión, organizaron una protesta en la Plaza de Bolívar el 16 de marzo que terminó en violencia, con la muerte de 10 astres y 15 heridos. Imagínate esto, en plena efervescencia de protestas y tensiones en Bogotá, el gobierno decidió hacer lo que cualquier persona sensata haría, desviar la atención con un show de aviones. Sí, invitó a Knox Martin, el hombre más intrépido de Barranquilla, a que viniera y pusiera sus aviones en la fiesta del centenario. Y como si fuera una especie de mágico del aire, Knox desarmó su avión, lo metió en un barco, y lo envió a Bogotá para que llegara justo a tiempo para la celebración. Knox, receptivo, viajó de inmediato enviando su avión desarmado en un buque que literalmente se demoró 40 días desde allí hasta Flandes, lugar donde el aviador lo ensambló y le cambió el nombre de Jenny por el de Bolívar con el fin de ambientar la fiesta de la celebración. De Flandes voló el 4 de agosto y aterrizó en la pista del hipódromo del Hockey Club en Bogotá, que quedaba en la calle 39 vías y Paquirá, hoy avenida Caracas. La llegada de la aviadora a Bogotá hizo que la virulencia de las discordias en la plaza de Bolívar desapareciera por completo. Ahora, todo era aviación y espectáculo. La gente se olvidó entonces de los 8.000 uniformes militares y se centró en el vuelo de promoción que efectuaría el intrépido en las inmediaciones del puente de Boyacá, en donde se había organizado una gran parada digna de las naciones más poderosas. Así, el 7 de agosto de 1919, las colinas suaves y verdes que habían engalanado ese lugar se convirtieron en un lugar desapacible e incómodo, tapado por miles de personas. Después de este exitoso acontecimiento, Bogotá aparentemente regresó a la calma, volvieron a caminar por sus calles polvorientas los burros cargados de agua clorificada en tinajas de barro, y los vendedores siguieron surtiendo de leña a las personas de escasos recursos, que todavía seguían cocinando en fogones. La tensión se centraba entonces en el siguiente vuelo que realizaría Knox Martin, ahora sí, en la capital del país. El 11 de agosto de 1919, en lo que entonces era la finca Quiroga, hoy un barrio, decoló el avión compró a Bogotá con el fin de sobrevolar la plaza de Bolívar, momento cuando el piloto debía soltar una corona de laurel que, según lo sugerido, debía caer exactamente sobre la estatua del prócer que miraba hacia el Capitolio. La plaza estaba atiborrada de curiosos que jamás habían visto un avión y lo imaginaban como uno de los caballos de los siete jinetes del apocalipsis. Cuando Knox Martin soltó la corona, el sonido que produjeron las hojas al rozar el viento a la velocidad de la caída libre, asustó a la gente que, imposibilitada para el movimiento, comenzó a gritar y a rebullirse a medias, hubo uno que se persignó sin quitarse el sombrero. ¿Arriba? Entre tanto, el aviador ejecutaba sus legendarias acrobacias, como la famosa caída de la hoja, que empeoraba el asunto, el aeroplano parecía caer del cielo instantes antes de, chocar, contra la tierra y la multitud aglomerada emergía victorioso hacia los aires, cual ave fénix que resucitaba de la agonía. Naturalmente, pasado el susto de las gentes, Knox Martin no encontró paz ni sosiego durante los tres meses subsiguientes, pues debió realizar vuelos circenses en distintos lugares de la ciudad para satisfacer a los bogotanos. De hecho, se improvisaron cuatro aterrizaderos, hoy pistas aeroportuarias, en las haciendas Musú, El Quiroga, Fontibón y El Perdomo, ahora convertidas en barrios. Como Colofón, la empresa que ganó finalmente la licitación para establecer el correo aéreo fue la compañía colombiana de navegación aérea, creada por los antioqueños Mejía y Echavarría y fundada el 19 de septiembre de 1919, que fue la primera empresa comercial de aviación creada en el mundo y que, desafortunadamente, tuvo muy corta vida, pero fue la primera. Así fue la historia del primer vuelo en Bogotá. Si les gustó el video, denme gusta que me ayudan un montón, también dejen sus comentarios. Muchas de las imágenes del video fueron creadas con inteligencia artificial, Midjorn y Dalí. Si el video recibe buen apoyo podría seguir haciendo contenido de este tipo.